Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la nutricionista dietista, la licenciada Carla Torres Fernández Cabero. El día de hoy les voy a contar un poquito sobre cómo controlar la glucosa en sangre. Hay muchos pacientes que nos quieren hacer preguntas sobre eso, ya que presentan una patología llamada la diabetes tipo 2. Bueno, lo más importante es que siempre acudan a un nutricionista porque llegan muchos pacientes a la consulta y no saben exactamente qué patrones, qué consejos seguir. Están usando algunas recomendaciones de la vecina, la prima, la tía y de hecho las recomendaciones tienen que ser personalizadas. Tener la glucosa elevada en sangre no es algo muy simple. En realidad hay que llevar un tratamiento para que esta glucosa siempre se mantenga estable. Si es necesaria la medicación, se trabaja de la mano con un médico endocrinólogo para poder trabajar muy bien y mantener esa glucosa estable. Entonces, lo que se les recomienda es aumentar el consumo de frutas y de verduras. ¿Por qué? En las frutas, las verduras, encontramos una cantidad muy grande de fibra que nos va a ayudar a regular esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, lo recomendable son al menos 3 porciones a 4 porciones de fruta al día, 2 porciones de verduras al día también. Y les podemos incluir las frutas, por ejemplo, en el desayuno, a una media mañana, a una media tarde. Y los vegetales los podemos incluir a la hora del almuerzo, algunas veces inclusive a la hora del desayuno, en una tortilla o en ciertas preparaciones. O también los podemos incluir los vegetales en la noche, en una crema de verduras, en una ensalada de verduras y así promover un mayor consumo de estos alimentos. También lo que se recomienda es dejar el consumo de gaseosas, bebidas muy azucaradas, ¿sí? Y también jugos envasados. Definitivamente vamos a encontrar mucha cantidad de azúcar que no va a facilitar que la glucosa se controle en sangre. Otra recomendación y que también es importante recordar es evitar el consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, las grasas trans presentes en alimentos ya procesados, grasas procesadas, frituras como las papas fritas, las hamburguesas, las salchipapas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la glucosa elevada y que ya tiene una diabetes de tipo 2 va a presentar una alteración en los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos al estar alterados, ¿sí? Hay una mayor facilidad para que se pegue la grasa en las arterias de las personas que tienen diabetes de tipo 2. Entonces ellos con más facilidad van a comenzar a desarrollar enfermedades cardiovasculares, riesgo de paro cardíaco de manera prematura. Entonces tenemos que controlar un poquito más la alimentación. Otro consejo es que aumenten la actividad física. Si no estamos acostumbrados empecemos por 15, 20 minutos al día todos los días. Esto es muy importante para crear un balance dentro de lo que consumimos y lo que quemamos, ¿sí? De esta manera vamos a lograr tener un peso saludable y vamos a contribuir también a que esos niveles de glucosa se mantengan estables. Entonces recuerden que a lo largo del tiempo tratar de llegar al menos a 30 minutos al día de actividad física y comenzar a movernos un poquito más. Gracias.